Música Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a mi canal El Mundo de Selina El día de hoy vamos a estar preparando una rica y deliciosa pizza hawaiana Bueno pues estos van a ser los ingredientes que vamos a estar utilizando para hacer nuestra pizza hawaiana Vamos a estar utilizando 3 tazas de harina todo uso Tengo aquí media cucharadita de sal Una cucharada de levadura Una cucharada de azúcar Y 3 cucharadas de aceite Pueden usar el aceite que quieran, puede ser aceite de olivo o aceite regular del que tienen para hacer sus comidas Y estaré usando el jamón y piña Y tengo aquí la pasta de jitomate La salsa, perdón Y el queso mozzarella Ahora vamos al procedimiento de la pizza Bueno pues vamos a empezar Y el ingrediente principal El agua Estoy poniendo aquí una taza y un cuarto de agua Miren Aquí es lo que tengo Aquí tengo una taza y un cuartito de agua Es agua tibiecita La que estoy utilizando Voy a estar poniendo aquí el aceite Que son 3 cucharadas de aceite Lo vamos a poner aquí en el agua Y vamos a estar poniendo aquí también la levadura Ahora vamos a mezclarla Y la vamos a dejar por unos 5 minutitos aquí ahorita En lo que voy a ponerle lo demás aquí a la harina El azúcar y la sal Que no son muchas cosas Pero la vamos a dejar unos 5 minutos la levadura Miren Así como está aquí Ya la voy a dejar 5 minutos aquí Y vamos a poner aquí la sal Y el azúcar Y es todo lo que le vamos a poner a nuestra harina Entonces nada más le doy 5 minutos Y ahorita la vamos a estar poniendo aquí en la harina Bueno pues ya pasaron los 5 minutos Ahora ya vamos a Poner aquí en nuestra harina Y la vamos a estar ahorita ya preparando Hacer una pizza es bien fácil Miren pues aquí le puse la sal Y le puse el azúcar Entonces ahorita nada más La vamos a estar mezclando aquí un poquito Y ahorita la vamos a poner en una mesa Para poderla amasar bien Entonces aquí le vamos a poner la mezcla De la levadura Y vamos a empezar a mezclar Con las manos bien limpias por supuesto ¿Verdad? Bien lavadas Y mezclamos Ahí está Y ahorita entonces vamos a poner la masa En la mesa Para que la podamos amasar perfectamente ahí Bueno pues ya tengo aquí la masa Miren aquí en la mesa Donde la voy a estar amasando Y para ponerla ahorita aquí Vamos a tener una poquita de harina Que la vamos a poner aquí en la mesa Donde la vamos a hacer Para que no se nos vaya a pegar Miren entonces la pongo aquí Y voy a empezar a amasarla La vamos a amasar por unos 5 minutos aproximadamente Ya que esta masa de pizza No necesita que se amase mucho la verdad Si sienten que necesitan otra poquita de harina Pues le pueden poner Pero poquita Ya con poquita ya no se Porque la siento un poquito pegajosa Pero ya con esa poquita Nada más que la espolvoreé Y ya la empezamos a amasar Miren yo con este la La recojo bien la masa Para que no se me No se me pegue mucho Le voy a estar poniendo Un poquito de harina Porque si la siento un poquito pegajosa Y pues no debe de quedarnos pegajosa Verdad Pero ya con el amasado Ya se le va quitando Miren Ya ahorita ya quedo perfecta Con esa harina que le puse Ahí esta miren Ahora si Contemos el tiempo de aquí 5 minutos amasándola Bueno miren Pues ya han pasado Los 5 minutos Que ya estuve Amasando mi masa Quedo bien blandita Esta suavecita Tiene muy bonita La consistencia Miren Ahí esta Mirenla Entonces ahora La voy a estar poniendo Aquí en el traste Donde tenia yo La harina Lo voy a estar Engrasando Le vamos a poner aceite Aquí a nuestro traste Para que no se nos vaya a pegar Y no se nos reseque La La masa Porque si no le ponemos Aceitito aquí Se va a Este a pegar Entonces ahora Me voy a poner un poco De aceite en mis manos Me lo voy a frotar Y voy a estar Agarrando la La masa Así miren Y la vamos a poner Aquí en nuestro traste Ya esta bien Engrasadita Aquí miren Para que no se pegue Y la ponemos Aquí Aquí la tapo Miren Con un plástico Para que no le entre Aire Y así Infle nuestra Masa Un poquito La voy a llevar Entonces A este Aquí a un lugar Calientito Cerca de la estufa Para dejarla ahí Una media hora Aproximadamente Bueno pues ya esta Mi harina aquí Miren Ya este Ya elevó Esto fue lo que subió La tuve por 30 minutos Ahora la voy a estar Este sacando ya De aquí Para preparar la pizza Y aquí tengo el molde Donde la voy a hacer Miren La voy a hacer En esta charola Es una charola redonda Y la voy a estar Engrasando un poquito En toda la charola Le vamos a untar Para que no se nos Pegue Así Todo el alrededor Le vamos a estar Tallando La orillita También de aquí De la Aquí está Entonces ya la voy A tener preparada Para ahorita Que extiendamos La masa Pues ya Ya esté lista La charola Ahora vamos a estar Quitándole aquí El plástico Y recuerden Que tenemos Que poner Una poquita De harina Siempre Aquí en la mesa Para que no Se nos pegue La masa Un poquito Nada más Así Recuerden Para que esté Bien manejable Entonces La vamos a poner Aquí Miren Lo bien Que se Infló Entonces Ahora le vamos A dar otra leve Amasadita Para sacarle El airecito Que tiene La masa Y pues ya Miren Quedó Perfecta Para esta charola Que voy a hacer Está un poquito Este No es muy grande Entonces le voy A estar quitando Yo creo Un pedazo Aquí Para poderla Extender Más o menos Así Yo creo Así Y con esta Me va A alcanzar Para Para mi Charola Ya la otra Poquita Que le quite Pues la puedo Poner En otro En otro Molde Y nos va A salir Una pizza Chiquita Como Para Para una Persona Le damos Con el Rodillo No importa Que no nos Salga Aquí Redondita Porque la Vamos a Acomodar En una Charola Así Está Miren Le damos Por todos Lados Ya En la Charola La vamos A Acomodar La vamos Acomodando Por toda La Orillita De la Charola La vamos Jalando Con nuestros Dedos Miren Así Está Y ya Ya quedó Bien Acomodada Miren Ven Como les digo Que si se Se extiende Bien Y así Lo que le quité Quedó Perfecta La otra Nos va Alcanzar La otra Poquita De De Masa Que nos Quedó Nos va Alcanzar Para otra Chiquita Ahora Vamos A Vamos A picarla Con un Tenedor Para sacarle Aquí Este airecito Miren Que le Queda Vamos A ocupar Un Tenedor Y la Vamos A picar Por toda La Toda La pizza La vamos A A Picar Bueno Pues Ya aquí Tenemos Nuestra Salsa De Tomate Miren Esta es La que Yo estoy Utilizando Esta viene Ya preparada Ya trae Este Los olores Que necesita La pizza Entonces Esa es La que Le vamos A estar Poniendo Pueden Usar La que Ustedes Gusten O Prepararla Ustedes Si gustan Verdad Este Hacerla Casera Pero Pues Para hacer Una pizza Rápida Con esta Salsa Está Más Que Perfecta Entonces Le vamos A poner A nuestro Gusto La Salsa Se la Vamos A Esparcir Por toda Nuestra Pizza Así Miren Miren Que Bien Así Queda Queda Perfecta Si Le quieren Poner Ustedes Más Pues Ya Es Cuestión De Gustos Si Quieren Más Salsa La Quieren Bañar Un Poco Más Pues Le ponen Un Poquito Más Ya Eso Es Al Gusto De Cada Quien Miren Yo Así La Voy A Estar Dejando Con Esta Salsa Bueno Bueno Pues Yo Ahorita Ya Este Encendí Mi Horno Lo Estoy Poniendo A 420 Grados Para que Se Esté Calentando Ahorita En lo Que Yo Termino De Preparar La Pizza Ahora Le voy A Estar Poniendo El Queso El Queso También Ya Es Al Gusto Según Como Ustedes La Quieran De Queso Con Poco Con Mucho Queso Ya Ustedes Van A Decidir Lo Que Le Van A Poner De Quesito Miren Aquí Esta Así La Voy A Estar Poniendo Ya Con Esto Y Ahora Le Voy Estar Poniendo El Jamón Y Este La Piña Porque Recuerden Que Nuestra Pizza Es Hawaiana Entonces Le Vamos A Poner Aquí En Toda La Pizza Ahí Esta Para Que Dejemos Un Poquito Para La Otra Pequeñita Que Nos Va A Quedar O La Pueden Hacer También De Peperoni Si No Si No Les Alcanza Si Se Terminan Toda La Todo Lo Que Le Van A Poner Aquí Verdad Ahí Está Miren Yo Creo Que Así Más O Menos Ya Está Perfecta Entonces Esta La Voy A Reservar Ahorita Aquí En Lo Que Se Calienta Mi Horno Porque Lo Acabo De Prender Y Mientras Voy A Hacer La Otra Pequeñita Bueno Amigos Pues Miren Yo Ya No Tengo Una Charola Para Pizza Más Pequeña Pero Tengo Este Molde Que Es Donde Hago Mis Panes Y Es Pequeño Este Es De El Aquí Aquí Esta Medida Ahora Aquí Tengo La Masa La Vamos A Extender Miren Perfecta Perfecta Para Este Molde Le Hacemos Con Nuestros Dedos Así Para Que Quede La Orillita Levantadita Así Miren Bien Se Acomoda Miren Ahí Está Ya Quedó Nuestra Nuestra Pizza Chiquita Miren Aquí Entonces Voy a Hacer Lo Mismo Le Voy A Picar Con El Tenedor Ahora Vamos A Ponerle La Salsa De Tomate Miren Como Les Digo Ven Que Es Bien Fácil Hacer Las Ahí Está Miren Yo Aquí Tengo Un Poquito De Pepperoni También Le voy A Poner Pepperoni Primero Vamos a Ponerle El Queso Ahí Está Miren Se Me Hace Chistosa Esta Estas Pizzas Son Chiquitas Son Personales Las Venden También En Donde Venden Pizzas Venden Pizzas Chiquitas Y Pues Miren Ahora La Voy A Hacer La Mitad Con El Jamón Esta Y Le Voy A Poner Aquí La La Piña Y Le Voy A Poner El Resto Con Pepperoni Y Ya Nos Salió Una Pizza Pequeña Con Pepperoni Y La Mitad Hawaiana Ok Entonces Ahora Las Vamos A Llevar Al Horno Las Voy A Poner Por 22 Minutos Tengo Mi Horno Lo Puse A 420 Grados Y Ya Ahorita Ya calentó Lo suficiente Ya las voy A estar Metiendo Y Ahorita Regreso Para mostrárselas Como Quedan Bueno Amigos Pues Aquí Están Las pizzas Ya Después De 20 22 Minutos Aproximadamente Le Puse Y Ya Están Miren Que Han Quedado Muy Bien Cocidas Miren Las Dos Como Me Quedaron Están Perfectamente Cocidas Miren De Abajo Está Bien Bonita La La Masa Se Coció Bien Y Esta Miren Como Nos Quedó También De Abajo Está Bien Cocidita Entonces Ahora Las Vamos A Las Voy A Partir Para Que Ya Cada Quien Agarre Su Pedazo Bueno Pues Voy A Comenzar Con La Grande Aquí A Partirla Voy A Agarrarla De Aquí Un Poquito Porque Está Caliente La Charola Todavía Aquí La Charola Esta Tiene Las Marcas A Donde Son Las Los Cortes Que Le Tenemos Que Hacer Entonces Voy A Empezar Con Esta Ahí Está Esta Esta Charola Es De Diez Pedazos De Pizza Miren Ya Ya Ha Quedado Cortada Ya Si Cada Quien Agarra Su Pedazo Y Pues Esta Pequeñita También Se Hace Vamos A Hacer Lo Mismo La Vamos A Estar Partiendo Así Por Por Mitad Porque Esta Esta Pequeña Pero Si Están Este Grandecito Los Pedazos Para Un Niño Yo Creo Que Es Mucha Bueno Si Es Como El Mío No Creo Se La Come Toda Ahí Está Miren Ya La Partí Ya Quedó Bien Partida También Esta En Cuatro Pedazos Y Bueno Pues Así Ya Está Más Que Lista Nuestra Pizza Bueno Pues Ya La Partí Y Ahora Voy A Agarrar Un Pedazo Miren De Aquí Miren Les Quiero Mostrar Como Sida Por La Parte De Abajo Está Más Que Perfecta Miren Entonces Pues Ya Así Listísima Para Comerse Vamos A Probarla Está Está Bien Rica No Puedo Ni Hablar Bueno Amigos Pues Así Es Como Hemos Llegado Al Final De Nuestro Video Espero Que Les Haya Gustado Esta Receta Que Les He Traído El Día De Hoy De Esta Rica Y Deliciosa Pizza Hawaiana Y La Preparen En Sus Casas Ya Que Es Muy Fácil De Hacerla Si Yo La Pude Hacer Pues Todos Podemos Hacerla Verdad Entonces Muchas Gracias Por Haber Estado Conmigo Viendo Este Video Y Los Invito A Que Si Es La Primera Vez Que Visitas Mi Canal Te Invito Para Que Te Suscribas Y Actives La Campanita Que Está Aquí Abajo Donde Dice Suscribirse Para Que Reciban Las Notificaciones Cuando Subo Videos Nuevos Muchas Gracias Por Haber Llegado Hasta El Final Yo Los Espero Bye